En el video de la decoración ahorita, ay, esta se me va a quebrar, creo que esta ya hasta se va a quebrar Ay, chanfle, creo que esta está quebrada Bueno, pues ya animo, este Ahí les había comentado que yo había curado como este garrafoncito, a este se le pone agua aquí Y te lo dejas unas 24 horas, lo que pasa es que como esto absorbe bastante el agua Se curan antes de utilizarse y también todo este tipo como de ollitas se curan Y hay varias maneras de como se pueden curar Yo ahorita tengo esta y la quería curar como esta Se recuerdan en un blog anterior que les mostré que las habíamos comprado Entonces quería curar esta para mostrarles Y apenas creo que está un poquito, como se dice, estrellada No sé si si está estrellada o si sea la, así sea, como que así quedó cuando la estaban haciendo Entonces en una, en un recipiente así chiquitito le puse poquita agua Y le voy a poner poquita cal Aquí tengo la cal, le voy a poner poquita cal Y de esa manera se le pone la cal aquí arriba Vamos a, vamos a hacerlo También se puede curar con un ajo Y luego se ponen a hervir con agua, con cal O nada más se le estalla el ajo aquí todo lo de alrededor y se deja reposar Pero yo lo voy a hacer este, así con, con la cal Y la voy a poner este a hervir también Porque a mi la señora que me los ha vendido Siempre me dice, no pues que se curan así con cal Esto yo no lo había aprendido Aunque sé que se hacen Nunca lo había hecho en México Pero si yo sé que, que se hacen No es que les vaya a decir Ay yo no sabía que se hacía eso No, si sabía pero nunca lo había hecho Pues soy, soy de pueblo Soy de, diría de rancho Pero luego los que, los que son de ahí De donde yo soy, de Michoacán Puede que digan que es la, la ciudad bien grande Ahí mi Zacapu Pero es chiquito Es chiquito Zacapu Ya cuando sales y ves este, otras ciudades más grandotas Ahí te das cuenta que sí Que sí es un pueblo pequeño Pero muy bonito Ok Y se supone que se lo tienes que poner aquí arriba No sé si se lo puse Así Tiene que estar como más espesito Voy a ponerle un poquito más Porque tiene que estar como Lo va a consumir la cazuelita Aunque no tengo Creo que no tengo una brochita Lo voy a hacer con la mano A ver si no hago un batidero aquí ahorita Ni siquiera veo si están viendo Ok Estoy segura que no es Correctamente así como se hace Y que esto tenía que estar como más espesito Pero yo lo voy a hacer así Y lo voy a dejar secar poquito Y sé que luego se pone en la lumbre Y por dentro también le voy a poner Ya después ya las puedes utilizar Y después que estamos en el mes patrio Hay que hacer Este Las cosas mexicanas Y si usted no sabe Ay no me ven Pero si usted no sabe Inventa igual que yo Inventa Pero no sé qué No te quedes con las ganas Inventa igual que yo Ponte a inventar ahí Lo peor es quedarse con las ganas De hacer algo Y no hacerlo Entonces hazlo Entonces lo voy a dejar Que se seque poquito de aquí Y luego le voy a poner En la parte de aquí adentro también Y es que esas las vamos a utilizar Ahorita para Para hacer de comer Esta no le voy a poner No creo que ocupe así Creo que solo es la de abajo Porque a la de abajo le da la lumbre A esta la voy a poner así en agua Esta si la dejé Este El otro día se supone Que esta chiquita Si la curé Pero le voy a pasar otra Porque esta es la que voy a estar Yo creo que usando más Todos los días Y la otra estoy pensando Que está Como se dice Roto o quebrado Roto verdad Creo que la otra está rota Esta ya no la absorbe tanto Miren Porque esta si la dejé El otro día en agua Y le pasé El El ajo A esta también Por esto esta ya no absorbe tanto Y no se está tirando el agua No piensen que estoy tirando el agua Miren Está tapado así Pero estas las ocupo Que se cubran de agua Para que absorba bien el agua Y ahorita esta misma agua La voy a utilizar también Para quitarles la cal Para no tirar tanta agua Y ahorita vamos a cocinar en ella Iba a cocinar esto Pero me voy a esperar A que esté la hojita Para cocinar de una vez en ella Miren ya se secó Este también Miren Esta es la otra forma Esta ya la curé también Pero les quiero mostrar Porque no les enseñe en el video Es como por ejemplo Con un ajito A tallarle toda la parte De aquí de abajo Esta ya no está tan seca De aquí de abajo Porque esta ya la había hecho Pero quiero mostrarles Como se le hacen Toda la parte de aquí de abajo Que es donde le va a dar Pues la lumbre Y ya el último La voy a poner a cocer Con poquita agua Voy a poner a hervir Poquita agua Y una vez que ya la El agua hirvió Se lava Y ya es bien fácil También Y ya se le pone agua aquí Y ahí la voy a poner Y una cucharita De cal Le voy a poner Y le voy a agregar Una cucharadita De cal Y esta la voy a poner A hervir ahorita Ya que se secó esta Voy a hacer lo mismo Ahorita Pero quiero solamente Ensuciar esta parrilla Así que Creo que eso No está entre mis habilidades Actuales Así que mientras Le voy a poner el agua Y la cal Y ya luego Las voy a poner a hervir Para tenerlas aquí listas Voy a ponernos a cocinar Ahorita les enseño Miren aquí Ya va a comenzar A hervir esta ahorita Y estas ya las tengo listas Estas ya las lavé Pero este No las voy a secar Voy a dejar a que Termine de absorber Lo más Que se pueda de agua Para que así No absorba los alimentos Una vez que Que ya Ya estemos Cocinando en ellas Pues ya van a estar listas Y miren Quería mostrarles No se si alcanzan a ver Como saca las burbujitas Esta absorbiendo el agua Entonces Le puse un pedacito de ajo Al agua Y miren Se puso sucia Mientras voy a comenzar A preparar las cosas Para hacer de comer Quiero hacer Creo que es Pollo marinado El que tengo Entonces va a estar rápido Ya nada más El arroz Y este Quizás le ponga Cebollita picada Y una piñita Eso es lo que voy a hacer Mientras En lo mientras Les contesto A unos mensajes Darles unos mensajitos En el video De decoración Para ahorita Limpiar Y ya ponerme A hacer de comer No se si les mostre Pero me puse Esta blusita Así como crop top Me encantan Estas así cortitas Y miren Ya se comienza A ver por ahí La lonjita Que bueno Pero miren Me gusta Parece como que hiciera Este La marcación De aquí De la lonja No piensen Que de hacer ejercicio De la lonja Miren Este pantalón Es así Huango Como de Campana Ancha Pata de elefante Creo que se les llama Vean Está Súper bonito Y me encanta Porque trae Unas abiertas Así A los lados O sea Y así Súper floquito Y fresco Miren Ya está hirviendo Ahora sí Ya la voy a quitar Y la voy a dejar Que se enfríe poquito Para lavarla Esta ya está lista La moví Porque Esta lumbre Está más grandota Pero Esta ya casi También Bites Ya llegó la una Pero Se anda bañando Una tacita De arroz Nuestra primera Rosito En tu Cucharita De picante ¿Sería? ¿No ya estás ahí? Cucharita Sí Son tuyas ¿Mamá? 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 ¿Ya miraste En el lugar En la cual ella Sacará más huesos? ¿En dónde? No Todavía no Pero ya te las puedes comer Si quieres Solamente 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 Me das La bolsita Para Para buscar Mira Una cucharita Chiquita Como para ello Ay Qué emoción Qué bonita Ay Que se me quemara Ya estamos Cocinando En las ollitas Y miren Qué bonito Se hace La carne Vean Vean Y por este Otro lado Ya tengo Cociéndose El arroz Pero vean Les quiero mostrar Que no suelta Nada 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 Del vapor Por fuera Y la Como se llama La tapadera Esta parte De aquí No está Caliente Ni de aquí Tampoco Por si se la quieren Comprar Por eso les digo Y vean Ahí se está Cocinando El arrocito Ahorita que Este lista La comida Les enseño Esta ya quedó Lista También Pero esta No la voy a utilizar Así que la voy a Regresar aquí Quedó bien bonito Me gustó Mucho Cómo quedó Todo aquí Hermosísimo Preciosísimo A ver Vamos a ver Miren Qué bonito Quedó La rosa Aquí Ya les voy a Servir De comer A estas Criaturas Miren Chicas Así fue Cómo quedó La carne El arrocito Y Unas tortillitas De harina Ya vamos A comer Bye Le arrocito Tú Seí